Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Ella diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá No caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo No envía que fuga Si te de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marivando En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Te está mañando que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate, lo que luego empapatea Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montatea Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, jolipe Y el yam es el remix